Desde hace 24 años, Diana Lorena Moreno no ve a su padre. Desde todo ese tiempo ha tratado de buscar a su familia paterna. Los recuerdos que ella tiene son pocos, pues la última vez que los vio tenía tan solo 12 años. Pero sus nombres retumban en sus recuerdos. Su padre se llama Luis Enrique Arroyave y su tía Feliria Arroyave, quienes la información que tiene Diana viven en Pereira. Estoy buscando a mi papá que vive en Pereira, se llama Luis Enrique Arroyave, junto con la familia de él, que todas de Pereira Rizaralda llevo mucho tiempo buscándolos y pues me hace mucha falta mi padre, mis tías, mi tío. Mi tía se llama Feliria Arroyave, la otra se llama Flora Arroyave. Mi tío se llama Óscar Arroyave y pues quiero buscarlos y necesito saber de ellos porque yo no veo a mi padre de lo que hace que yo tenía 12 años hasta este tiempo. No sé nada de ellos, ni de mi familia, por parte de mi padre, que todos viven allá. Su añoranza en este momento es dar con el paradero de su familia paterna, quiere conocer en las condiciones en las que se encuentran, sobre todo su padre, a quien extraña. No hace mucha falta, no sé nada de él, quiero saber de él, cómo está, cómo está mi familia, lo extraño mucho y extraño mucho a mis tías, a mi tío y a mi padre que lo adoro y lo extraño demasiado. Quiero verlo, quiero abrazarlo, quiero saber de él, cómo está y a mis tías también. A Diana le queda el recuerdo de su familia en unas fotografías, por eso hoy las comparte con la esperanza de encontrarlos. En esta foto aparece su padre Luis Enrique Arroyave. En esta otra, que fue tomada el día de su bautizo, allí está su tía Feliria Arroyave junto con su esposo. Ambos son sus padrinos de bautizo. Diana vive desde hace muchos años en Chinchina Caldas, sin embargo su familia materna vive en Circasia.